Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana Analizará la situación del Fondo de Pensiones de la Máxima Casa de Estudios Con la finalidad de detectar sus deficiencias La idea del foro es conocer qué se ha hecho en otras universidades Instituciones de educación superior a nivel nacional Queremos socializar esas situaciones En rueda de prensa el dirigente del SPUM, Lauro Rogelio Chávez Dijo que el foro denominado Análisis de la situación financiera de la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Tiene el objetivo de sentar las bases para dialogar con la autoridad universitaria Respecto al fondo de pensiones Consideramos que la comunidad universitaria es una comunidad madura en donde se pueden discutir los grandes temas Lo que no aceptaremos es la imposición de soluciones de carácter unilateral y sin llegar a generar acuerdos En otro tema solicitó respetar el acuerdo de brindar a los profesores sindicalizados La oportunidad de impartir las diversas asignaturas de manera interina Antes que contratar a personal nuevo Para Cuasar TV, Fátima Miranda